Bueno, hay una excepción que siempre cuento y se me iba, la mafia, o sea, la magia no debería ser redes sociales y la gente, las empresas, había una empresa automovilística, nunca supe la marca que era, que se distinguía en tener coches de muy, muy mala calidad en Estados Unidos, ellos trabajaban en el margen de muy mala calidad, muy mal servicio postventa y muy mal todo, entonces le dijeron, por Dios, no te metas en redes sociales, o sea, es que tú no puedes estar en redes sociales, si eres el peor de tu categoría y ese es tu margen, o sea, imagínate que eres, yo qué sé, chatarrero, ratero, no sé cómo decirlo, hombre, pues cuanto menos se te vea mejor. Así que todos los que quieran hacer las cosas bien, sí, si quieres hacer las cosas mal o ilegales, pues casi que no.